Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. En este video tutorial aprenderemos a como levitar, flotar, incluso como poder volar por los cielos de manera efectiva. ¿Estás listo para poder realizar el mayor sueño del hombre jamás realizado? Pues prepárate, porque el gran secreto de la técnica del vuelo será revelado. Muchos no lo saben y seres avanzados lo ocultan. ¿Sabías que para volar no necesitas alas? De hecho, aprender a levitar es más fácil de lo que crees. Lo básico que necesitamos en esta práctica es activar nuestra energía vital, también llamado Chi. ¿Recuerdas la práctica de la cibol o bola de energía en la que juntamos nuestras manos? Pues en este caso se hace lo mismo, pero con tus pies. Así es, lo que tienes que hacer es expulsar energía de tus pies. Obviamente esa energía no se puede ver. Lo que tienes que hacer es empezar a sentir la energía. Si la sientes lo estás haciendo bien. Te lo explicaré con detalle. Tú tienes que calentar tus pies. Si logras calentar tus pies, entonces estarás expulsando la energía deseada. En ese momento concéntrate y te recomiendo que aligeres tu cuerpo, sin ningún tipo de tensión ni peso. Vuelve tu cuerpo ligero como una pluma. Ya con la energía que sale de tus pies, empezarás a flotar poco a poco, hasta que logres levitar. Como puedes darte cuenta, no se trata de romper la gravedad, sino de utilizar la energía que tienes en tus pies. Esto es similar a utilizar un jetpack con propulsores, pero de manera natural. Además, afortunadamente la técnica para volar no requiere de mucha energía. De hecho, se necesita de una mínima cantidad de energía. Esa pequeña cantidad de energía cualquier persona la tiene. ¿Te has preguntado si los pájaros vuelan realmente solo por sus alas? Pues efectivamente no. Los pájaros utilizan esta misma energía de la que te hablo. Ellos expulsan esta energía y por eso logran volar. Las alas que tienen únicamente sirven para planear por los cielos. En nuestro caso, los humanos utilizaremos nuestros brazos para poder volar en posición horizontal. Entonces, ¿qué esperas para poder volar? Por los aires. Este es un secreto que muchos no quieren que sepas. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.